Decía en un episodio anterior que, de acuerdo con lo que eran las proyecciones económicas del Banco de España para el periodo 2021-2023, el PIB irá aflojando e irá aflojando. Por tanto, quiero decir que esto nos tiene que preocupar, sobre todo pensando que en 2023 el crecimiento de la economía no llegaría ni tan siquiera al 2%. Se quedaría, según el Banco de España, en el 1,7%. Y eso nos hace pensar en la necesidad de transformar la economía española. Yo lanzaría un mensaje en este sentido positivo, decir, oiga, no esperemos al dinero que venga de Europa. De hecho, el Banco de España tampoco espera el dinero de Europa para 2021. Ya más o menos el impacto, digamos, positivo y bonancible en la economía lo pospone para el año 2022. Por tanto, hemos de pensar en una urgente, rapidísima transformación de la economía española, sin contar para ello con los fondos europeos. Y al margen de lo que sería la digitalización y al margen de la transición ecológica y al margen de todas las virtudes habidas y por haber, hemos de pensar fundamentalmente cómo nosotros nos tenemos que adaptar los distintos agentes económicos a este entorno que es un entorno, digamos, un poco hostil. Hemos de adaptarnos, pues evidentemente, haciendo cambios en nuestras empresas, dimensionando nuestras empresas, estructurando nuestras empresas, pero sobre todo con lo que sería un poco la mente ahí, con el objetivo puesto en lo que sería adecuarnos a los nuevos tiempos. Hemos entrado en un nuevo orden económico, hemos entrado en unos tiempos que son disruptivos de todas todas y, por lo tanto, que requieren, de un lado, que las empresas se puedan adaptar a lo que sería este nuevo contexto, pero que también nosotros a nivel personal lo hagamos. Y esto quiere decir cambiar hábitos de trabajo, cambiar mentalidades de trabajo y, sobre todo, pensar realmente en invertir en aquello en lo que realmente necesitamos y en tener gente siempre ahí, efectivos muy cualificados, que aporten mucho valor añadido. Por tanto, cada sector, cada empresa, de acuerdo con la actividad que desarrolla, ha de saber ver dónde está, en definitiva, el camino que tiene que seguir para adaptarse a lo que es este nuevo entorno cambiante, disruptivo y ciertamente hostil hoy por hoy.